¡Hola! Yo soy Ani. Y yo soy Titan. Y bienvenidos a un nuevo video para mi canal del mejor juego de todo Roblox, Adopt Me. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer que tu mascota vuele sin gastar Robux, así que quédate conmigo para ver de qué se trata. Antes de que veas este video, quiero que por favor le dejes un buen like, te suscribas a mi canal y te suscribas al canal de Titan Hammer, activando la campanita de ambos canales para estar notificado de nuevos videos o directos. Y espero que les esté pasando súper, súper, súper genial. Yo soy Ani y como les dije al principio y como están viendo en la miniatura, les voy a mostrar algo súper, súper genial que yo sé que les va a gustar mucho. Mascotas que vuelan vienen a Adopt Me, pero esto ya se puede hacer y les voy a mostrar cómo. ¿Quieres saber cómo? Vamos. Vamos. Vamos a dar un paseo súper romántico, ven. Vale. No está súper lejos. ¿No vamos en un vehículo? A ver. ¿Ese? Pero... Oye, este bus... Ahí está. Vamos. Perfecto, hemos llegado al lugar. Te dije que estabas súper lejos. Gracias. Ok, ven. Vamos a dar un paseo con el Capitán Arge. Ok. Volar el globo por 5 bucks. Vamos. Su globo despegará en 60 segundos. Oye, por cierto, ¿a ti te ha pedido los 5 bucks? Ajá, sí. Ah, es que pensaba que una persona debía pagar por todo el viaje, pero creo que les cobra por persona. Oye, acá. Así que esperas. ¿A ti te cobra? Sí. Me cobró 5 bucks. No, a mí también. Súper caro, por cierto. Oye, tengo miedo a las alturas. Cierra los ojos. ¿Cierro los ojos? No puedo, porque si los cierro me da más miedo. Mira hacia arriba. Ok. No mire abajo. Veo la luna. Y está muy bonita. ¿Veo hacia abajo? Yo veo el globo. Veo hacia arriba. Veo dinero. ¡Wow! Saliendo 4, 3, 2, 1. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Vamos! Por cierto, estoy empezando a tener un poco de náuseas. ¿Es normal? Esto da muchas vueltas. Esto se me va muy raro. Me estoy empezando a marear. Y dices que vea para arriba y arriba veo esto dando vueltas, girando y me estoy mareando más. Ya llega. ¿Ya llegamos? Ay, espera. Me siento mal. Voy a vomitar. Le va a caer a alguien la cabeza el vómito. Ok. Bienvenido seas al lugar de las pociones. Yo sé que ya conocías este lugar porque en directos hemos venido, ¿verdad? Alguna vez. Aunque tampoco es que le haya hecho mucho caso este lugar. Lo sé. Pero es un lugar donde puedes obtener pociones muy geniales. Por ejemplo, tenemos la poción de cabeza grande por 10 bucks. La poción de levitación por 995 bucks. La poción de crecimiento por 395. Y la de antigravedad. Y esta es la más común que es la de super velocidad. Eh, básicamente cada una tiene un uso dentro del juego. Pero estas las podemos utilizar únicamente para nosotros, no para mascotas. A diferencia de la poción de montura que son como una especie de alimento para las mascotas. Voy a sacar mi mascota ahora mismo para mostrarles que estas no se las podemos dar a ellas. A ver, voy a sacar una que tengo. Y creo que tengo una de crecimiento. Para que vean que... Ay. Acabo de cometer un error. Hola. Ay, Dios. Ahora estoy mirando. No sé. Me da miedo. Ay, Dios. Se ve horrible. ¿Cómo, Dios? Me quito esto. Pobre unicornio. Pobrecito. No sé. Toda gigante. Ok. Acabo de cometer un error. Se la tenía que dar a mi mascota y la he bebido yo. En fin. Ok. Voy a dar de comer. Y dice que esto no es para mascotas. No me da... No me deja. A ver. Poción. Esta comida no es segura para tu mascota. Si le das una de estas pociones, vas a intoxicar a la mascota. A ver, ¿para qué sirve esta? Ah, la antigravedad. Levitación. Ah, la que quiero comprar es esta porque te quiero mostrar algo. Pero no quiero estar súper gigante mostrándote esto porque se vería súper raro, la verdad. Así que me voy a reiniciar y me haré TP hasta donde tú estás, ¿ok? Perfecto. Estoy de regreso. Ya soy pequeña otra vez. Ya no te asustes. Bueno. Ahora eres normal. Sí, ahora soy normal. Entonces, les voy a comprar. Esta no es porque esta es para saltar únicamente. La poción que me interesa mostrar en este video es esta. Comprar poción de levitación por $995. Cómprala. A ver. Con esta poción lo que podremos hacer es volar con nuestras mascotas. Pero para eso necesitas que tu mascota tenga montura. Si no tiene montura, no vas a poder volar con tu mascota. Ok. Ahora. Ay, no sé si beberla tengo miedo. Entonces mi dragón sirve, por ejemplo. Sí, tu dragón sirve. A ver. Vamos a beber la poción. Ahora cuento de tres. Uno. Dos. Tres. Ahí está, mira. Y aparece una nube justo debajo de nosotros. Es una poción. Bueno, básicamente esta poción es de las más caras que hay en este lugar. Pero merece mucho la pena porque puedes volar. No muy alto que se diga, pero sí puedes ir por la vida ahí, ya sabes, volando. ¿Ves que funciona para que puedas volar con tu mascota? Y no cuesta Robux. Ahora les voy a explicar por qué estoy diciendo todo esto de que no cuesta Robux ni nada de eso. A ver, ¿dónde está mi unicornio? Yo voy con el uni. Paseo. Ahí está, estoy volando con el uni. Vamos para afuera. No me gusta el movimiento del uni. En fin. Bueno, voy a bajar. Y ahí está, miren cómo vuela. De esta forma puedes volar con tu mascota. Muchas personas no conocen de esta poción y no saben que es posible desde ya volar con nuestras mascotas. Únicamente comprando una de las pociones que está en esa tienda y listo. Y bueno, tener obviamente una mascota con montura. Pero ahora mismo tener una montura es súper barato y súper fácil en Adobe. Yo sé que muchos dirán que no, pero igual. Por ejemplo, si ves los directos de Titan Hammer, él da muchas pociones para montar mascotas en sus directos. Igualmente yo también doy muchos regalos y pociones de montura y cosas así. Así que es muy fácil obtenerlo en nuestros directos. Voy a dejar su canal en la descripción para que se suscriban. También suscríbanse a mi canal para tener muchos más premios y muchas juguetes de Adobe. Esto dura el tiempo que esté dentro del server o del juego. Cuando te vas o te reinicias, se quita. Uf, entonces para compartir las horas aquí. Para que dure mucho. Por ejemplo, si quieres entrar a otro server y quieres volar, tendrías que ir otra vez hasta la tienda de pociones. Comprar la poción y beberla. Lo cual es un poco molesto, ¿verdad? Uf. Pero tengo una buena noticia. Aunque no sé si considerar la buena o mala. ¿Cuál? Vamos a Twitter para ver de qué se trata. Ya estoy en Twitter y tenemos esta imagen. Como ven, es de la siguiente actualización que tendremos el día viernes. Confirmamos que el día viernes vamos a tener poción para volar para las mascotas. Es decir, una poción similar a la de montura, pero esta vez para que las mascotas puedan volar. Es decir, que esta sí tendrá un costo de robos y será para siempre. Es decir, tú le das la poción para que pueda volar a la mascota. Y esta va a tener la habilidad de poder volar todo el tiempo y no tendrás que comprar la poción cada que entras al juego. Eso es algo bueno porque a diferencia de la poción que les mostré anteriormente que es para humanos, esta dura solo el tiempo que está dentro del server juego. En cambio, esta poción va a durar todo el tiempo que tú tengas a la mascota. Pero lo decepcionante es que sí va a costar robos porque, como saben, ellos llevan aproximadamente tres meses haciendo una actualización de box, una actualización de robos, una actualización de box y una actualización de robos. Y como se habrán dado cuenta en la actualización pasada, que fue la de la tienda, les mostré en videos anteriores, esa fue de box. Así que esta vez le toca a la actualización de robos. Poción para montar mascota por un costo de no más de 150 robos como la poción de montar. Y la tendremos el día viernes. ¿Qué te parece? Pues, bien, bueno, podemos luego también regalarla, ¿no? Claro que sí. Esa es la mejor parte de todos, chicos, que no necesitan robos porque si están suscritos a ambos canales sabrán que nos encanta mucho darle regalos. Y el día viernes los espero en mi directo, esperando... El día viernes espero que estén en mi directo, vamos a estar esperando a la actualización. También el viernes va a ser directamente Titan Hammer regalando pociones para poder volar. Así que ya saben qué hacer, chicos. La miniatura está muy bonita y como ven aparece un caballo con alas. Probablemente cuando le dé la poción a las mascotas le saldrán alas parecidas a las que yo tengo en el juego. Probablemente, no lo sé, pero la miniatura quiere decir eso, no sé. Yo veo que el caballo que tiene está volando, no sé. Entonces el dragón que ya tiene alas... Tendrá otras alas. Vale. Oye, es cierto, el dragón ya tiene alas, pero con esas tendría otras alas similares a las que yo tengo ahora. Lol. Era súper raro, ¿no? Sí. Pero solo veo que el caballo tiene alas. Oye, en serio, y todas las mascotas, por ejemplo, las que puedes montar. Por ejemplo, tendremos un pingüino con alas. ¿Qué más? Imagínate. Un cocodrilo con alas. Una jirafa con alas. Una jirafa con alas. ¿Qué demonios? Un cocodrilo con alas. A ver, ¿qué otra mascota? Y el lodo que ya tiene alas también, ¿no? Una hiena con alas, un gato con alas, un oso con alas. Ok, ahora mismo tengo curiosidad de cómo se verá este oso. Pero como ven, con esta poción, si ustedes quieren sorprender a sus amigos que tienen la poción de volar antes de tiempo, pues únicamente vayan a la tienda de pociones. Te lo mostré en el video anterior. Habían personas sorprendidas. Creo que no hay muchas personas que conozcan este truco. ¿O sí? Yo creo que no. Yo no lo conocía. Ay, el grifo se ve súper adorable. Te voy a mostrar ahora algo que es más increíble. Perfecto. Ahora mira. Una mascota que vuela sin dueño, que vuela y que va por ahí paseando. Por cierto, quería darte algo. Ven. A ver, ¿el qué? Te voy a dar un regalo. ¿Una lápida? Una lápida. Bueno, pues ya puedo ir a la tumba. Pero no es para eso, ¿sabes? Ghostify. A ver, dale click. Es para convertirme en fantasma. No, ahora no te veo. Bueno, te veo. Veo tu nombre aún. Y de esa tumba lápida estoy dando mi video anterior. También lo voy a dejar en la descripción para que puedan obtener ese objeto tan preciado que es ahora. Ok, chicos. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben de qué va a ser la actualización del día viernes. Dejarle un buen like a este video si te ha gustado mucho la información que te he dado y los trucos que te he mostrado. Yo soy Ani. Y yo, Titan. Espero verlos en un nuevo video directo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.